Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la pirámide mortal de Javier Sierra y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de la editorial Booket en tapa semidura, tiene 380 páginas y bueno, nos cuenta un poco la historia de Bonaparte cuando estaba empezando, digamos a ser bastante conocido y es escogido por unos hombres especiales pertenecientes a la escala de los dioses para entrar en una pirámide y conseguir la inmortalidad. Según esto es un episodio real que pasó en la vida de Bonaparte pero que no ha sido muy conocido y nos narra un poquito todos los pasos previos antes de introducirse en esta pirámide y todo lo que le pudo haber pasado dentro de ella ya que no se sabe expresamente. Es un libro que se lee súper súper rápido, sí que tiene varios personajes pero al ser muy poquitos creo que rondan los 6 personajes, 7 personajes están bastante definidos, está claro es bastante bien con quién es cada uno, además los lugares también ya que los describe muy bien a través de todos los capítulos y los capítulos en sí no son largos, suelen ser como mucho de 10, 12, 14 páginas lo que hace que se lea muchísimo más deprisa además viene con algunos dibujos y grabados a lo largo del libro a ver si os encuentro alguna para poderos reseñar ahora es cuando no encuentro ninguno, pero sé que lo hay, a ver... estoy en ello, estoy buscándolo, mirad aquí, grabados de este estilo que además hace que nos lo vayamos visualizando mucho más a mí me ha encantado, además la portada es muy... es decir, muy significante, vemos aquí a Napoleón en su caballo y todos estos egipcios y las pirámides que juegan, como os digo, un papel muy importante y a mí es un libro que me ha encantado y lo recomiendo si os gusta todo lo que sea tipo histórica y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí